y qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy por fin les traemos otro vídeo más de nuestra serie de apps en modo oscuro o dark mode y esta vez traemos una de las más solicitadas una app que es sin una de las más utilizadas diariamente y si estamos hablando de whatsapp esta aplicación que nos acompaña en nuestras largas charlas con la pareja amigos familiares y hoy por fin salió a la luz la versión beta de la actualización que incluye al fin este modo noche algo que ya muchos estaban pidiendo desde que salió para messenger de facebook para instagram y si ahora lo tenemos ya disponible para esta aplicación de mensajer instantánea y así es como ya saben muchas aplicaciones están incorporando esto para no dañar la vista de los usuarios porque muchos estamos acostumbrados a utilizar el teléfono de noche pero bueno sin más demora hay varias cosas que mencionar y bueno para tener este modo hay de dos formas uno es desde la play store siendo beta tester de la aplicación de whatsapp si de plano tú no tienes ni idea de lo que es ser un beta tester o no alcanzas a entrar al programa beta de desarrolladores no te preocupes que vamos a tener otra opción para ti si tú eres beta sólo queda descargar la actualización la abres vamos a ajustes chats y en tema poner oscuro y listo ya puedes ver esta bonita apariencia dark mode en tu aplicación así de fácil para esta no es necesario ir a las opciones de programador y todo eso como en instagram así que no te preocupes de activar esa opción pero ella y tranquilo si tú no eres beta como te mencionaba anteriormente aún puedes disfrutar de esta función desde ya y yo te voy a ayudar a hacerlo obviamente al salir la versión beta que se descarga en la play store ya podemos encontrar el apk por otros medios como apk mirror entonces tú puedes descargar el apk ya mismo aquí en la descripción del vídeo y te vamos a dejar dos opciones de descarga descárgalo instalado en tu dispositivo y listo igual te vas a ajustes chats y ahí te aparecen ya en los temas modo oscuro y listo esto está aprobado por nosotros mismos en varios dispositivos y en todos nos ha funcionado el modo oscuro de whatsapp ya es oficial y tú ya puedes utilizarlo si el vídeo te gustó y te sirvió no olvides dejar tu me gusta compartir para que toda la gente comienza a usar esta función ya y les agradezco muchísimo a todos los que le dan apoyo a esta serie de aplicaciones en modo oscuro recuerden que nosotros siempre traemos la versión oficial y no esas aplicaciones externas que no sabes ni de dónde proceden ni quién las desarrollo ni si te están robando tu información ni nada de eso así que ya saben siempre toda la información confiable con el tío gordroid antes de terminar el vídeo quiero invitarlos a mi página de facebook donde hacemos transmisiones diarias 8 de la mañana y 8 de la noche nos pueden encontrar jugando con la gente platicando y echando el cotorreo así que no olvides ir a formar parte de esta bella comunidad ya así que nada si este vídeo te gustó reviéntalo con me gusta compártelo y no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido yo soy el tío gordroid y nos vemos en el próximo vídeo paz chau